muy buenas gente estamos de vuelta en el canal y bueno estamos en un nuevo gameplay de modern warfare 3 ya dije que volveríamos con más que nunca estos días y bueno después de un vídeo de black ops 2 tocaba algo de modern warfare 3 como ni bueno esta partida me la he sacado encima hace poco bueno hace nada hace unas horas porque me he puesto a pegarme pues una viciadita al modern warfare 3 y a probar cosas nuevas y la verdad es que ha salido bastante bastante bien porque bueno siempre he ido con racha de especialista y dicho porque no vamos a cambiar no vamos a volver a lo clásico al antiguo y me he puesto pues rachas a rachas normales me he puesto el paquete el helicóptero y no sé cuál y el misil predator o sea esos tres algo simple no y bueno yo creí que no iba a salir una partida buena porque joder sin especialista me era muy difícil antes jugar y joder me acabó saliendo una partidaza muchísimo mejor que con especialista y todo o sea me sacaban las rachas me sacaba todo y yo creo que el truco es que siempre hay que tener en las ventajas la ventaja de cuáles cazador o tirador creo la que hace que cuando apuntes te puedas mover de lado a lado con más rapidez en vez de que cuando apuntes te quedes quieto eso eso yo creo que es el punto clave no porque eso te permite una te permite adquirir una jugabilidad muchísimo más libre aunque no tenga rachas ni ni ventajas así ni especialista ni nada pero bueno la partida en sí la perdemos ya sabéis bueno a mí me da igual perder yo con sacarme las killstreak pues bastante contest bastante contento estoy con eso yo no me importa la verdad perder no soy de banderas aunque cuando puedo las pilló y las defiendo pero eso de de romperme mis rachas por por coger banderas no no es lo mismo así que bueno la mayoría de ver me quedé en ve porque el equipo contrario nos estaba haciendo un bullying increíble en veo o sea nos estaban acosando demasiado ahí y no nos dejaban ni salir si sabía que iban si salía me iban a matar así que bueno me quedé un poco por aquí tampoco es que vaya a quedar en esquinas no me movían bastante por ve me movía de lado a lado de salida en salida pues viendo por dónde iban a entrar y tal y al final cuando me alcanzó salgo directamente y empiezo pues la masacre por fuera no y empezamos a salir todos por fuera y la verdad es que fue una auténtica masacre yo creo que ha sido una partida a esta encima tengo algunas más ya que más que me he sacado para subir estos días junto con black ops 2 que también tengo y bueno está yendo bien está yendo bien o no esto de la vuelta al coda a tope o está estado y está saliendo bastante bien black ops 2 y modern warfare 3 más que nunca o sea está bien o sea no subo tan a menudo porque bueno cuesta y tal pero yo creo que está esta vez está yendo bastante bien aparte del ejemplo son bastante bajas ahora mismo no recuerdo cuáles cuantas porque me he sacado bastante gameplays y algunas son en dome y no recuerdo cuánto no sé si son más de 50 o 60 o algo así o 70 no lo recuerdo exactamente cuántas son en esta partida pero bueno la partida me encantó mucho porque encima o sea yo hace años que no jugaba con especialista digo con rachas de ataque hace años que no jugaba con rachas de ataque y bueno siempre con especialistas siempre siempre especialista y ahora que me las he puesto pues joder ha salido una partidaza totalmente increíble yo que creía que no iba a salir nada porque sin llevar especialista la verdad es muy muy difícil no llevar ventajas no sea sólo llevar las rachitas y por ejemplo no llevar a lo mejor si no te llevas carroñero o si no llevas otra racha pues la jodes totalmente lo jodes porque es muy difícil o sea no especialistas como puedes llevar tus seis rachas tus seis ventajas digamos pues es muchísimo más fácil pero bueno al final todo salió bien iré probando encima más más rachas porque bueno el paquete no es que me haya servido mucho siempre hubo uves o cosas tocan en el paquete no me tocaban cosas buenas a lo mejor algún helicóptero sí que me caía pero no me gustó y como bueno me podía sacar rachas altas a lo mejor me pongo un rip pero una c-130 en la próxima para ver si me puse a cara a lo mejor 90 a 100 bajas en una partida con rachas no así y quitamos pues él el misil predator y el paquete que son rachas tontas creo yo no sea no 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 tenía que haber puesto eso yo bueno para probar no era el primer gameplay este con con rachas de ataque así que bueno el siguiente ya tocará tocará entrar más fuerte y ponerse unas rachas bastante altas para intentar sacarnos una partida está muchísimo mejor intentaré llegar a las 90 bajas mínimo bueno 80 mínimo con rachas altas un plan un rip pero una c-130 helicóptero helicóptero también ayuda es que las otras como las tienes que manejar tú pues pierdes el tiempo no en parte se pierde un poco de tiempo y mientras llevas helicóptero mate helicóptero matas tú y yo creo que es más ventaja pero bueno esto ya depende no a veces ya a veces depende eso también pero bueno la partida siempre juego en dominio ya lo sabéis si juego en otro modo que no sea dominio no sé o sea me cuesta más porque dominio ya sabéis las tres banderas pues es un poco más fácil orientarse por donde puede estar los enemigos nosotros no así que bueno y encima dominio dura más tiempo y son bueno los 200 puntos que son dos como dos rondas digamos y bueno tiene su tiempo y después hacer más baja no que es lo que mola y bueno aparte de otras cosas bueno el canal secundario ya sabéis nunca he dicho en ningún vídeo nada sobre el canal secundario pero bueno ya que estoy para los que no lo sepáis el canal secundario lo cree pues ya hace más de dos un mes un mes y medio bueno ya como somos casi 70 suscriptores ahí o sea no lo tengo ahí para subir y no bueno es estar bastante bien el canal me encanta los hubo hubo vídeos con un amigo y de otros juegos que no son ni que lo que tiene manca o sea juegos que me encantan a mí ese canal el canal secundario me encanta el igual digamos igual e incluso más que el canal principal porque subo muchísimos juegos ya subo como 45 juegos en ese canal no sólo subo 12 todo variedad y como episodio no son como series episodios de juegos que he jugado muchísimo tiempo a lo mejor en en mi móvil o en apps o por ahí y nunca los he pensado subir el canal principal y bueno solución crearte un canal secundario y empezar ahí ya está o sea la hostia el canal está subiendo poquito a poquito y la verdad es que está bastante bien así que bueno los que no sepáis que tengo el canal secundario estará siempre en la descripción o en la feed de del canal por si queréis pasaros y ver pues algún gameplay y bueno es que tengo aquí al al perro al lado que me está dando la brasa me está mirando con una cara de cabrón sácame ya que madre mía porque me tengo que ir a sacarle ahora al al perro y me he puesto a comentar el vídeo antes de sacarle para ahorrarme el tiempo pero vamos le tengo que andar mirando con una cara de cuidado que cuando te despistes que te rompo los cascos pero bueno bueno tranquilo que ya voy pero bueno chicos el gameplay sí es muy largo es muy largo eso que le metido un 1.1 de velocidad o sea un poquito más no sea lo mejor se reduce un minuto debido a la velocidad pero igualmente son unos nueve minutos de vídeo yo creo que tengo que intentar aumentar las bajas según el tiempo no sea lo mejor si son cinco minutos yo creo que 50 bajas si son nueve minutos 90 100 bajas yo creo que se puede creo que se puede para el siguiente vídeo intentaré hacerlo más de 80 bajas seguro que me saco con unas buenas rachas eso está eso está hecho eso está hecho porque estoy recuperando una jugabilidad increíble encima con estas nuevas cosas que estoy probando pues aún mejor no o sea tenía que verlo probado antes y no lo probé no se creí que nunca me iba a sacar cosas así con unas simples rachas de ataque o sea no no pensaba en mi vida por lo menos antes no antes lo llevaba siempre así no me sacaba nada nunca pero ahora ahora de repente es así de la nada pero bueno el vídeo ya se está acabando chicos la sabe la partida ya lo sabéis perdemos perdemos es obvio que perdemos porque yo nunca pillo no ninguna bandera a lo mejor si pillo una si está pillando todo en mi equipo empieza a pillar pero no sé la mayor de veces no me la juego ni de coña intentar pillar porque siempre me matan pidiendo banderas siempre me matan pillando banderas y estoy solo así que es una intentar pillar las banderas nunca y banderas y estoy solo sé un consejo si estáis solos nunca pilléis banderas porque os van a romper la racha pero bueno la partida ya se acaba chicos espero que os haya gustado el gameplay subiré más que tengo por aquí e intentaré superar mis marcas con estas rachitas y como rachas más altas lo intentaré superar y ya sabéis canal secundario si os apetece pasaros por ahí a los que no sepáis que tengo canal secundario pues encantado y bienvenidos todos al canal secundario y esto ha sido todo y nos vemos el siguiente vídeo y y Gracias.